y el Ministerio de Salud ha descartado que dentro de las restricciones se establezca un nuevo toque de queda. Karen Juárez tiene ya la información así que nos enlazamos rápidamente para conocer ya los detalles. Efectivamente la ministra de Salud Amelia Flores daba a conocer a qué se refería con algunas restricciones que regresarán para evitar más casos contra el COVID-19. Esto ha hecho ante la cantidad de casos que se han presentado en las últimas semanas. Según confirmaba la ministra se ha descartado por completo un toque de queda. Ya se ha analizado totalmente, no estamos planteando medidas o restricciones que necesiten venir al Congreso. Seguimos viendo ese tema, estoy enviando todas las justificaciones técnicas y yo sigo confiando en la población, en la responsabilidad a pesar de que de que las fiestas se descuidaron de total manera las medidas, pero esperamos que tomen conciencia ahora que están viendo que el número de casos se ha elevado muchísimo. Mire, es un planteamiento técnico que estoy enviando el día de hoy y ustedes lo van a conocer en el momento en que se discuta y lo vamos a conocer. No es ninguna medida diferente a la que hemos estado acostumbrados en el pasado a cumplir. Como un adelanto, podría decir que es un refuerzo al cumplimiento de las medidas que nos están realizando, como el evitar reuniones de más de 10 personas. Como pudieron escuchar estas medidas, se refieren al aforo de las personas en ciertos lugares, esto dependiendo el tamaño del lugar en donde se encuentren. Es recomendable que en un área pequeña no existan más de 10 personas conviviendo entre sí y no utilizando mascarilla. Esto no es recomendable. Asimismo, en áreas que son más amplias y un tanto abiertas, no se recomiendan más de 30 personas, pero por supuesto, estas son algunas de las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Salud y que se estarán oficializando ya por parte del presidente de la República, Alejandro Yamatey, más adelante, en donde se den a conocer estas nuevas restricciones ante la cantidad de casos contra el COVID-19. Asimismo, la ministra de Salud manifestaba su preocupación ante los casos que podrían generarse a raíz de la caravana de migrantes hondureños, dado a que las pruebas que se realizaron, que fueron alrededor de 104 en los migrantes que ingresaron al país, 22 dieron positivo para COVID-19. Asimismo, algunos que intentaron entrar de manera regular y que era necesario que presentaran una prueba de COVID-19 negativa, algunas se detectaron que eran pruebas PCR falsas. Karen Juárez, gracias por la información.